Hay mucha presión sobre el primer pateador, esto seguro dicta el camino. ¡Qué bien ha clavado ese penal! Aparecen los flashes ya como si faltaran ingredientes. ¡Fantástica la atajada de Rodotsky! Y metió la pelota en el fondo. Ahí está, preparado, dispuesto a hacer el penal. Tranquilo y sin problemas. Lo habrá probado durante la semana muchas veces. Termina en gol, cuanta calma. ¡Qué tranquilidad, qué nervios más templaditos! Entra en el ángulo inferior. Ni tirándose tres veces el arquero llegaba. Y marca desde los dos y pasa. Si no logra anotarse, termina todo y pierde en el partido. ¡Brillante manera de cobrar el penal! Tiene en su botín, Mario, la posibilidad de ganar el partido. Hay que tener mucha tranquilidad en estos momentos. Se terminó el partido emocionante hasta el final. Con este lo han ganado. Infernalmente emocionante porque nadie se pensaba que le iba a pegar tan bien. ¡Gracias! ¡Gracias!